Ronaldinho Souse, el hombre más peligroso que la guerra, sí, les tengo una anécdota, les tengo una anécdota banda, yo una vez estaba en, hay una chica con la que yo quería ligar de, espérate, hay una chica con la que yo quería ligar, una chica con la que yo quería ligar del gimnasio en Cuba, yo estaba ligando con ella que se que se cuanto y ya nos llevamos bien cada día, la verdad es que íbamos, conversábamos, hablábamos de rutina, de gym, de esto, de lo otro, qué sé yo, y ya, no, no era fanboy, era, era tomboy, nunca llegué a ligar con ella, ya tenía novio, entonces bueno, terrible, terrible sucesión, el novio además iba al gym y estaba mamado, pero bueno, yo y yo igual nos llevamos bien, tuviste gym crash, he tenido mucho gym crash, y yo estaba con los audífonos puestos ese día, estaba entrenando piernas, y ella también, y hubo un momento en que me quitó los audífonos para ver que yo estaba escuchando, ¿sabes? lo típico, ay, ¿qué estás escuchando? y me quita los audífonos y se los pone, y yo estaba escuchando esta canción de Mago Dios que se llama Führgirmer, Führgirmer, o sea, la canción funciona como una especie de adivinanza, se las voy a poner a ver si ustedes adivinan qué personaje histórico es. Esta es la verdad. Dice que es la sangre de los caídos. Soy la orden negra, soy el terror, mi cara es la de un dios. Soy las razas y soy los sacrificios. El tipo dice, mi sagrado destino de orden moral es estirpar la impureza de la humanidad. El tipo dice, mi sagrado destino de orden moral es estirpar la impureza de la humanidad. Ya sabemos qué personaje es, ¿no? Es el pintor austriaco. Pero bueno, esas partes ella las puede ver y si las ve así descontextualizadas completamente puede no entenderlas. Pero ella me quita los audífonos y se los pone en este momento en específico. Le puedo buscar el momento exacto de la canción en el que es. Después del solo de guitarra. Ella se pone el audífono y lo que escucha es lo siguiente. Claro, es complicado no quedar mal en esa situación. O sea, ella se pone el audífono y dice ¿Qué? ¿Qué tienes puesto? ¿Qué haces tú oyendo esto? Es una canción, mujer. Es complicado. Claro, era difícil justificar que... Era complicado, ¿no? Fue un momento un poco incómodo. Siempre lo subimos. Pandora de Holguín. Vamos, después de eso no te la zingas. Realmente no me la zingas. Y le dijiste, solo escucho fax. Piensa que si le parece bien el peor. No, te imaginas que diga, me encanta. Y yo, uff, uff, ¿sabes lo que te digo? Pero sí, es que la canción suena bien. La canción tiene un ritmo y uno solo de guitarra de pinga, ¿entiendes? Y a mí me gusta mucho más Odebo. Y es una canción criticando eso, ¿no? Un poco diciéndote, mira, este tipo estaba loco. Esta era su filosofía de vida. La canción es poniendo la filosofía de vida. El pintor austriaco, ¿por qué tú dices? Era un esquizofrénico, ¿no? A pesar de que lo glorifico un poco, ¿no? Está bien. Era una canción, es una canción. Y sí, lo sacaron de contexto completamente. Pero está salado. Se pone eso y está escuchando sonadas tonalidades de heavy metal detrás y discursos del Führer, ¿sabes? Y dice, este chamaco está tostado, ¿entiendes? Y yo, bueno, ya es complicado justificar esto a partir de aquí, ¿no? Así que, bueno, tampoco yo lo seguí intentando. Y le faltaba un huevo. Pandro es ario. No, soy ario honorario. Pandro es pantaviejas. Lo sacaron de, me sacaron de contexto. Pandro, Pandro es fiel. No, no, no soy todo supremacía. Pandro quiere ser mi ario honorario. Que no, les prometo que no. Les prometo que no, que fue una descontextualización. Fue una descontextualización total, pero bueno. Me descontextualizaron, Panda. Ella, Pandro, desnúdate. Ahora, terrible. Pandro, ¿y cuando me la pones? Eso no va a pasar. No va a pasar porque no me puedo mezclar con el populacho.